Hoy festejamos el quinto aniversario del restaurante, ya hace cinco años que estamos en Guatemala, trabajando así todos los años, gracias a Dios, muy bien. La verdad que el desafío fue muy interesante porque no conocía al 100 el mercado, había venido en el 2006 a trabajar, pero estuve trabajando en un proyecto interno gastronómico, nunca había trabajado con el público chapín, entonces cuando vine en el 2013 fue un desafío muy interesante, el guatemalteco es una persona que sale mucho a comer y exige, entonces eso para nosotros es un desafío muy lindo porque nos hace cada vez mejorar y cada vez esforzarnos más para que esos paladares queden satisfechos. Los invitamos obviamente a que puedan venir al restaurante Palermo, cuando quieran estamos acá para hacerlos vivir una experiencia argentina.